¡Hola! ¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Acompáñenme a ver este video de regalitos que me hicieron el día de mi cumpleaños y antes que nada quiero decirles que no es por presumir ni mucho menos es solamente como una forma de agradecimiento para esas personitas que tuvieron ese detalle tan lindo conmigo ¡Acompáñenme! Y quiero compartirles este regalito que me hizo Adela Muchas gracias señora Adela por este hermoso detalle Y me regaló este poncho o ¿cómo le llaman a ustedes? Un poncho mañanita o ¿cómo es? De estos que se pone uno encima para el frío Es así, miren ese color que bonito Y por en esta parte se meten las manos Y ya queda uno completamente cubierta para el frío que yo soy muy muy friolenta Ya me lo medí, de hecho ya lo manché tantito aquí de maquillaje Pero está muy muy bonito y muchas gracias Adela El siguiente es este que me hizo Oscar y Rosita Muchas gracias Y miren lo que me dieron ¿Me conocerán o me lo regalarían así nada más al tanteo? No, yo creo que sí me conocen Me dieron este tequila Así que muy pronto le estaremos dando uso Rosita Muchas gracias Y el siguiente es este que me hizo Alicia Es esta blusita que está muy sexy Una blusita muy ombliguera Pero bueno, con una chamarra de mezclilla Yo creo que estaría muy bien Así que muchas gracias Alicia Y estos lentes que me dio a otra amiga Que no recuerdo quién fue, la verdad No recuerdo quién fue Pero son estos lentes Muy bonitos Ahí está Ahí ya estoy bien preparada para el sol Muchas, muchas gracias Y ahora este regalo que me hizo mi hermosa amiga Dani Muchas gracias amiga Y es esta preciosa paleta de Too Faced Es una edición navideña Ay amiga, me encantó Muchas, muchas gracias Miren, así es Estos son los colores que vienen No les quiero hablar tan a profundidad de esta paleta Porque quiero hacer un review Pero miren que belleza Me encantó mucho, mucho, mucho Y bueno, viene así La pongo así para que se aprecie Es un pinito de navidad Y aquí vienen Rubores Y un iluminador Así a grandes rasgos Se los voy a estar presentando Porque como les digo Quiero hacer una reseña De esta paleta De este paquete También viene este Rimmer de Better Dance Sex Que ya lo tengo Este Y está muy, muy bueno Y aquí vienen Unas sombras Que Los colores chicas Están Preciosos Muy, muy bonitos Pero nada De swatches ahorita Y Miren La forma del pino Que bonito El empaque Chicas Está Pero bueno Eso les voy a hablar En otro video Aquí viene Otro tipo de sombras Con glitter Y acá son mate Muy hermosos colores Que Lo estaré usando Para Esta Época de otoño Y Como les digo Me encantó Amiga Muchas, muchas Gracias Miren Que belleza Me encantó Y Mi hija Karen Me hizo Este regalo Que me gustó Mucho No lo tenía Es Un reloj Que viene Así Me gustó Mucho Mucho Gracias Mi niña Me quedó Un poquito Grande Pero Lo mandaré Cortar Y así Es como se ve Muy, muy bonito Gracias Mi niña Este Que me lo regaló Mi comadre Rubí Es esta Bonita Bolsa Miren Que bonito El diseño Por dentro Trae Estos Compartimientos O compartimentos Está Muy, muy Amplia Muy Del tamaño Que a mi me gusta Así que Muchas gracias Comadre Me gustó Mucho Y este Me lo regaló Mi hija Astrid Yo también Pensé Que eran zapatos Pero no No son zapatos Bien Bueno Viene Así Así Viene Empacado Y es Esta Hermosa Bolsa Me gustó Muchísimo Tiene Este Compartimento Por aquí Por la parte De atrás Y este Pues viene Así Se abre Viene 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 Así Trae Su Asa También Para Colgarla Si la quiere Uno usar En el Hombro Y por dentro Viene Así Está Está preciosa Y no tenía Ni en este Bueno Negra Si tenía Pero no tenía En este En este Tamaño Que son muy Prácticas Para cuando Uno quiere Traer las manos Desocupadas Y ya nada más Cruza la bolsa Aquí O si vas a una Fiesta Como de gala Pues la usas Sin la cadena Y ya nada más Aquí la En la mano Así que Gracias mi niña Me encantó Y por último Este regalo Que me hizo Mi marido Que viene Así Y viene Empaquetada Así Que es Esta Déjenme Se las muestro Bien Para que La aprecien Mejor Esta bolsa Que tenía Muchas ganas De tenerla Porque ya tengo En café Pero en blanca No tenía Así que Este Es El regalo De mi marido Así que Gracias mi amor Sabes que Me gustó Mucho Y bueno Amigas y amigos Esto fue todo Por este video Muchas gracias Por acompañarme En un video Más Y a mis Amigos Amigas A mi familia Que me hicieron Estos detalles Gracias Gracias De verdad Se los agradezco Y los llevo En mi corazón Muchas Muchas gracias Ok Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Bye Bye